Sin duda vive hoy mi corazón Le hace falta tu cariño y tu calor ¿Acaso fue un pecado sentir tanto amor? Si es así sin saber cometí un grave error Y he perdido el valor, me ha destruido este dolor No imagino mis días sin mirar tu sonrisa Y solo queda tu esencia Mientras tanto tu ausencia Es un problema que no tiene o no le encuentras solución Espérame hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Espérame hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Espérame Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Espérame Miro al sol A lo lejos ocultar si tú no estás Ya nada es igual Una lágrima sobre tu foto una vez más Ya no sé ni qué pensar Solo quiero escapar e imaginarme otra vez junto a ti Olvidar que te perdí Olvidar mi realidad Y acortar la distancia hacia ti Y llegar al más allá nuevamente junto a ti Espérame hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Espérame hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Espérame Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Espérame 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 hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Espérame 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 hasta que el tiempo me llegue Mientras tanto viviré la tristeza Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Pero seguiré a ti Espérame Espérame Aunque ya no estés aquí yo te amaré Pero seguiré a ti Espérame Espérame Este es Curi Una vez más Por ti Y para ti Donde sea que estés Esta canción llegará a ti Espérame Donde sea que estés aquí yo te amaré